Oh, qué bonita eres, qué bueno eres, está bien, déjase, qué bueno, está bien, qué bueno, está bien, qué bueno, está bien. Oh, qué bonita eres, qué bueno eres, está bien, déjase, mi hijo, eres en el fácil, queremos tener las semanas a Guri, usted, semanas a Guri, serio, papá, tú eres, eres a ti, queremos, ¿por qué, Jenny, Kumiham? No sé, Randy, queremos a Guri a ascender a la coneja verte, no es caso de ir a verte, ¿por qué? Es fácil, papá, es fácil, y está bien.